Con mucha preocupación le estamos dando seguimiento al uso masivo, deliberado y desenfrenado de la aplicación FaceApp. Es un programa que se descarga en los teléfonos inteligentes y tiene la posibilidad, sin ninguna base científica, de haciendo modificaciones en algunas características del rostro del usuario, poder supuestamente proyectar el paso del tiempo. Esto no tiene base científica, no hay ninguna posibilidad de que en el paso del tiempo su rostro luzca de esa forma. Es decir, que esto no tiene ningún tipo de utilización que no sea la de robarle sus datos. Me preocupa que se estén utilizando este tipo de programas sin cuidar los riesgos de seguridad, los riesgos de privacidad. Muchas personas populares, reconocidas a nivel global, han estado generando un efecto viral con la utilización de esta aplicación. Sin pensar y sin medir las consecuencias. Es una aplicación que se desarrolló en Rusia y que tiene el propósito de poder hacer una base de datos de rostros, de toda la información facial. Ustedes no tienen idea del valor que tiene la información facial de cada uno de nosotros. Se está construyendo una base de datos regionalizada por países, en donde usted mismo da de forma gratuita su información facial, con su nombre, con su edad, con el país del que usted es, con múltiples datos privados. Y esto construye una base de datos que luego se tranza, que luego se vende, que se hace un negocio con su información personal. Y eso es precisamente lo que nos preocupa. Que cada día estamos cayendo en la trampa de efectos virales, de tendencias, de un uso masivo y desenfrenado, de programas que no conocemos. No nos detenemos a cuidar nuestros datos privados. Y hacemos este comentario para que a partir de esta experiencia y otras que ya han existido en el pasado, donde se ha evidenciado que han sido creadas con el único propósito de poder captar información masiva a nivel global. Y luego esto se ha vendido, se ha transado. Entonces, no nos detenemos a leer cuáles son los términos y condiciones de uso. No nos detenemos a pensar en cuáles son las consecuencias del uso que se le puede dar a nuestra información privada. No nos ponemos a pensar de que nuestro rostro ya en sí constituye un dato relevante, cargado de múltiples datos, aspectos e informaciones faciales. Esto se conoce como reconocimiento facial. Y el desarrollo de la industria del software, de la industria algorítmica y de muchos otros productos que se irán lanzando y presentando, te darán como base el uso de la información de nuestros rostros, el uso del reconocimiento facial. Hay también ya mucho señalamiento porque esta aplicación, al no tener ninguna base científica, también tiene algunos sesgos raciales. Porque personas que son, por ejemplo, negras, de color, afroamericanas, entonces aparecen con características caucásicas. Y estos son criterios totalmente divorciados de las características antropológicas del ser humano, de toda esta tendencia y corriente a lo superfluo, a lo banal. Y nuestra recomendación es que traten de no sumarse a una conducta de masas desenfrenada, donde no utilizamos para nada el pensamiento, la racionalidad. Vamos siempre a pensar antes de dar algún dato, antes de completar un formulario, antes de descargar una aplicación, porque todo esto es lo que luego expone nuestra información privada, lo que luego hace que hackeen nuestros celulares, lo que luego hace que sepan nuestra ubicación, que sepan datos, que tengan acceso a nuestro micrófono, que nos espíen, porque somos nosotros mismos que damos los permisos a nuestras informaciones, gratuitamente, sin ningún criterio, sin ningún referente. Y es muy lastimoso, es muy lamentable lo que está ocurriendo. Ojalá que ustedes compartan esta reflexión, o que si no la comparten, que por lo menos le comenten a sus relacionados que borren esta aplicación, que eso no tiene ningún fundamento, usted no va a lucir así cuando pase el tiempo, que sus datos van a ser comercializados, y que a partir de ahora, nunca más descarguemos una aplicación sin reflexionar en todos estos aspectos que hemos compartido con ustedes.